Este proceso de elección de Fiscal General que se lleva en el país, que es electo en el Congreso Nacional, ¿a su criterio deben haber mejoras, reformas? A ver, lo que estamos diciendo es que llamamos al Congreso Nacional a realizar un proceso lo más transparente posible y eso incluye realizar entrevistas públicas a la y los cinco candidatos, a Fiscal General y Fiscal General Adjunto, y que en esas entrevistas se les hagan preguntas que permitan a diputadas y diputados y a todas las hondureñas y hondureños saber qué tanto se acercan estos postulantes al perfil ideal de un fiscal general. La Fiscalía es muy importante porque es la puerta de entrada al sistema de justicia penal, es decir, lo que la Fiscalía investiga es lo que se persigue en materia de corrupción, de crimen organizado o de crimen corriente y lo que la Fiscalía deja de investigar es lo que queda impune en el sistema de justicia. De ahí la importancia de que el Fiscal General y el Fiscal General Adjunto que elija el Congreso Nacional sean personas idóneas, que respondan al perfil y que actúen de manera independiente generando que la Fiscalía también sea un órgano independiente en la investigación de los delitos en Honduras. ¿Cómo lograr la independencia cuando el Congreso Nacional es un órgano eminentemente político partidario? La manera es transparentando el proceso primero que nada. Eso significa, insisto, hacer entrevistas públicas de manera que todos sepamos las características de las personas que están postulando. Y segundo, usar lo que se llama un perfil ideal del cargo. El Congreso debería ponerse de acuerdo de cuáles debieran ser las características, los atributos de la persona ideal para ser Fiscal General o Fiscal General Adjunto y debieran las preguntas ir dirigidas para ver cuántos se acercan o se alejan los candidatos de ese perfil. No pretendo ni pretendemos que el Congreso Nacional deje de tener consideraciones políticas. Es un órgano político. Pero tiene que tener, en primer lugar, consideraciones de carácter técnico, de mérito de las personas destinadas a ser fiscales generales. ¿Qué es tan importante para usted, debe ser para los diputados en el Congreso Nacional, la metodología, los resultados de evaluación de la Junta Proponente? Bueno, la Junta Proponente ha hecho un trabajo importante. Hemos observado algunos criterios de mejora para adelante. Pero sin duda, el resultado, en términos de la votación que tuvieron los candidatos y la candidata, es un índice, es una señal de cómo han sido valorados estas personas. Y es de destacar que la persona más votada, además, sea la única mujer en la lista, de manera que, aunque no se cumplió un criterio de paridad, que habría requerido, idealmente, que fueran dos las mujeres postulantes, hay una y varios de esos candidatos tienen, claramente, merecimientos importantes que se acercan mucho a lo que nosotros vemos como un perfil ideal de Fiscal General o Fiscal General Adjunto. Creemos que, tanto en materia de transparencia como en materia de señalizar la lista, paridad y todos estos elementos, el Congreso, que es el mismo, y que es un mismo ciclo de selección de altas autoridades del sistema de justicia, no debe retroceder en este sentido, no debe, digamos, romper con ese paso. Y, bueno, en este sentido, tienen que ser transparentes, digamos, las motivaciones. Ojalá que haya entrevistas también a los participantes, que se respete y que se seleccione dentro de la lista de cinco, y que también haya una decisión bajo perspectiva de género, de lo cual las condiciones están dadas. Yo creo que el derecho a recurrir por una decisión administrativa, en este caso, aunque no es un órgano estrictamente administrativo, pero es un órgano, digamos, que tenía una función asignada, es un derecho constitucional de todas las personas. Ahora habrá que ver si, digamos, hay un remedio adecuado en esta oportunidad, si el amparo es un remedio adecuado, o si otros recursos ordinarios deben ser interpuestos, por supuesto, y dilucidados. Pero hasta ahora el proceso no se ha interrumpido, y creemos que es lo más saludable. Felicitamos a los medios de comunicación y a la sociedad civil, dentro de los roles que en la democracia tienen, han jugado un papel fundamental, de exigir rendición de cuentas, de vigilar el proceso, que el proceso no se desvíe, de exigir publicidad en las distintas fases de estos procesos, y también, en su caso, denunciar o poner sobre la mesa elementos o tachas que puedan afectar a algunos de los postulantes. Gracias.